Es considerada como la reina del pop, y el reggaetón en Brasil ahora Anita incursiona en el mercado mexicano del entretenimiento como Cobut de la Voz, México 2018, en su primera experiencia en un reality musical. Yo nací cantando, yo amo cantar, tengo un amor muy grande por la música, y espero seguirlo haciendo de la mejor manera, y mi participación en este programa es Me Arranque en México, expresa en entrevista con Organización Editorial Mexicana, OEM. Anita es una artista con más de 52 millones de seguidores en las plataformas digitales, en las que ha alcanzado 108 mil millones de visualizaciones de sus videos en colaboración con, ni yo o unas, J Balvin, Maluma y Mayor Leiser, y en un futuro no descarta agregar al mexicano Carlo Rivera y al español a Natalia Jiménez, sus compañeros en el reality. La cantante y actriz brasileña Anita, con escasos 7 años en la música, dejó en claro que para triunfar como Cobut en el reality, una de mis armas será el hecho que yo le cuente a los participantes de mi equipo la importancia de la dedicación, y saber lo que tú quieres de tu vida. También es importante definir el tipo de artista que quieren ser, porque existen las de la muchedumbre o el artista más auténtico o más cerrado para un público que gusta de un género. Con tan solo 25 años de edad, la intérprete de medicina asegura que les daré tips y pasos para estar en la música. Creo que no solo es para el ganador sino todos en general para que sigan cantando, y sean exitosos en su vida independientemente de quién va a ganar. Anita menciona que dentro de sus proyectos sí contemplo realizar varios proyectos en México. La voz, es uno de mis primeros pasos en este mercado, porque es la oportunidad que tengo, después de esto voy a trabajar más y más. Entonces, México es ya parte de mi vida, parte de mi carrera. La coach brasileña confía que en esta etapa de elección de los participantes para conformar su equipo, buscaré el talento que tenga carisma, que ame lo que hace y que también tengan una muy buena historia, una buena razón, para que sirva de inspiración. Adelantó que no se encasillará en un género a su equipo, no soy de escoger estilos, sino simplemente si la persona tiene talento y me gusta nada más, yo me volteo y lo elijo. Lo mejor y bueno del programa es que el participante es el que hace el reality y él escoge a los coaches. Anita no pudo evitar el hablar de Carlos Rivera, Malumi y Natalia Jiménez, sus homólogos en la voz, sin faltar las conductoras Lele Ponce y la mexicana Adelis Ramírez. Me llevo increíblemente con ellos, todos son generosos. Me siento muy libre para jugar, para hacer bromas y para escoger a los participantes. Me siento muy libre para jugar, para hacer bromas y para escoger a los participantes.